Hola, bienvenido al módulo sobre motivación del curso cómo estudiar mejor. Aquí encontrarás actividades que te permitirán revisar tu postura ante el aprendizaje y la relación de tu motivación con tu desempeño académico. Podrás revisar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para tu formación universitaria y considerar la importancia de tu iniciativa para enfrentar las dificultades que naturalmente puedes encontrarte en la universidad. Recuerda que tu dedicación y compromiso son la clave para aprender en este curso y en la vida universitaria. ¡Adelante!